Con 75 votos y 15 abstenciones se cancelaron 19 personalidades jurídicas más, entre ellas Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, Asociación Coordinadora de Mujeres Rurales que dirige María Teresa Fernández, Fundación para el Desarrollo Sostenible, entre otras, por incumplimiento a la ley. Uno, estados financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, regresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final. El diputado liberal Roberto Lira dijo que dicha bancada no apoyaría dichas iniciativas mientras no tengan cuáles son las violaciones a los requisitos formales que cometieron dichas asociaciones. Mientras no se nos notifiquen cuáles son las violaciones, en este caso a la ley, las violaciones a los requisitos formales que han establecido nuestras normas jurídicas. Ahí están todos los expedientes a su disposición y los han tenido y no han querido y vienen ahora a justificar que no votan porque no tienen la justificación de cada una de ellas. O no trabajan y están confesando que no trabajan, porque esa es una confesión, o quieren justificar lo injustificable en una actitud permanentemente dual. Recuerde bien, Roberto, que nosotros no dejábamos pasar algo cuando usted era presidente que no fuese conforme a las normas y las leyes de la República. Y en este caso, cuando usted estaba, era la ley 147. Si usted dice que no proliferaron los organismos sin fines de lucro, vaya gobernación, yo le voy a dar los datos específicos que aquí los tengo. Saqué, mandé a sacar año por año, desde que empezamos a hacer el directo jurídico en 1821. No le voy a dar datos, pero puede pasar por la oficina para ilustrarlo y ponerlo al día, para cuando hable en el plenario, se refiera con datos en la mano. No hagan el ridículo, hombre, por favor. Es que lo que me preocupa a mí es el prestigio de la Asamblea Nacional. Aquí te están oyendo. Y vos haciendo el ridículo. Y si alguien sabe de esto, va a decir, ¿y para qué aprueban las prohibiciones y para qué aprueban las obligaciones de una asociación sin fines de lucro para después estar diciendo que no sabes por qué? ¿Qué será? ¿Qué pasa? Si un organismo sin fines de lucro, más allá de que a mí me parece particularmente, personalmente, yo me haría una ley de un solo, desaparecen. Pero no puedo. Entonces yo les digo, por el prestigio de la Asamblea, por el prestigio de los diputados y sobre todo por ese prestigio que levantaste, prestigioso del PLC, pues no lo dañé. Hay que opinar. Esta semana se cancelaron en total unas 44 personalidades jurídicas a organizaciones sin fines de lucro. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.